Buenas noches, estimados Buenas noches, feliz 15 de septiembre, día de la independencia patria y qué mejor momento para comenzar precisamente en nuestro programa político, nuestro programa de carácter político electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales del año 2014 con el que buscamos contribuir al debate nacional que brinde más elementos a los votantes y puedan tomar la mejor decisión en los próximos comicios presidenciales. Antes de iniciar nuestro programa queremos decirles que se acogió como nombre Destino 5500 por ser la dirección de casa presidencial sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, lugar que albergará al próximo presidente de la República, al próximo presidente de la Nación. Antes de presentarles a nuestros invitados, quiero comentarles que se tuvo a bien invitar al señor César Funes del Movimiento Unidad, jefe de campaña de este movimiento, quien se excusó por tener un compromiso previo para este día. Es decir que ya había adquirido un compromiso previamente al que nosotros le habíamos citado y es importante decir que ahora vamos a tener a dos personas que representan de alguna manera la parte mediática, la parte de campaña de los principales partidos políticos. Estamos a la vuelta de las elecciones presidenciales y los partidos en contienda ya están trabajando en sus campañas a fin de que sus candidatos logren capturar la primera magistratura de nuestro país. Esta noche precisamente hablaremos con integrantes de los dos de los principales partidos políticos en contienda. Está con nosotros el diputado, bueno, estamos esperando, mejor dicho, al diputado Roberto Lorenzana, el secretario de Comunicaciones del partido Frente Farabundo Martí, Ernesto Mason, vicepresidente de Ideología del partido de Alianza Republicana Nacionalista Arena, que está con nosotros. Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte, al igual que estamos esperando al secretario de Comunicaciones del partido Frente Farabundo Martí para que nos acompañe también. Debo decir que a mi izquierda está Ciro Granados. Ciro Granados va a ser el co-conductor, el co-responsable de la conducción de este espacio, de este domingo, 15 de septiembre. Él es el director del periódico digital, la página .com.sb, a quien también damos la más cordial bienvenida. Ciro, gracias por acompañarnos también esta noche aquí en Destino 55. Destino 55, muchas gracias. Buenas noches. Aunque parece un poco largo, pero tengo que explicar también, y ahí sí me voy a pedir el auxilio de la grúa, tenemos una buena cantidad de jóvenes también de distintas universidades y colegios que están participando con nosotros esta noche, quienes en su momento van a tener la oportunidad precisamente de preguntarle a nuestros invitados. Son jóvenes que tienen lógicamente un espacio importante en las próximas elecciones, son jóvenes que están siguiendo de cerca este proceso electoral y están siguiendo las propuestas de los partidos políticos, a quien por supuesto doy la más cordial bienvenida también. Muchas gracias por acompañarnos y más adelante vamos a tener la oportunidad de poderles dar micrófono, permitirles a ustedes, como deben ser los jóvenes, permitirles que puedan preguntar, que puedan cuestionar a las personas que tenemos esta noche. De nuevo, Ernesto, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Romeo. Buenas noches. Buenas noches, Ciro. Buenas noches a Roberto, que acaba de venir, a los jóvenes universitarios que nos acompañan, a todos los salvadoreños que nos están siguiendo a través de sus televisores. Feliz Día de la Independencia para todos los hermanos salvadoreños y centroamericanos que este día celebramos 192 años de libertad. Muy bien, ciertamente está Roberto Lorenzana ya con nosotros, lo incorporamos en unos segundos, mientras comenzamos con Ernesto preguntándote lo siguiente, Ernesto. A mí me gustaría comenzar hablando un poco sobre las propuestas de los partidos políticos, nosotros entendemos que algunos ya tienen el programa de gobierno, otros lo están trabajando, pero desde ya se asoman algunas ideas firmes o algunas ideas fundamentales que están incluso dando a conocer a través de los medios de comunicación. Y a veces uno de repente no trata de entender cuál es la diferencia entre la propuesta que hace un partido y otro en el tema, por ejemplo, de la seguridad pública, o en el tema, por ejemplo, de la generación de empleo, que es tan importante en nuestro país. Estoy tocando nada más dos elementos que son fundamentales para las generaciones, para los jóvenes, para la sociedad misma. Bueno, eso lo que demuestra, Romeo, es que hay muchísimas coincidencias que deberían de prevalecer en nuestro país, entre los diferentes grupos políticos, económicos, sociales, actores de la vida nacional. Cuando vemos esas propuestas, si de verdad son sinceras de parte de todos los grupos políticos o candidatos que se presentan, vemos que hay muchas coincidencias y muchas cosas que nos deberían de hacer fácil lograr consensos básicos, de entendimiento básico para sacar adelante este país. Pero para eso debemos dejar a un lado ese clima de confrontación permanente que se está viviendo en El Salvador y crear una cultura del diálogo. El próximo presidente de la República, quienquiera que sea, yo creo que será el doctor Norman Quijano, tiene que llegar a casa presidencial a fomentar esa cultura de diálogo, de entendimiento, a ser un presidente que lidere la solución de los grandes problemas que están aquejando los salvadoreños y de centrarse en esos ejes que son importantísimos, de acuerdo a lo que han dicho todos los candidatos para sacar adelante el país. Los problemas que están agobiando a los salvadoreños, la inseguridad, es el primer lugar de todos y en todas las encuestas nos sale que es el principal problema que está quejando a los salvadoreños y que está afectando en toda la calidad de vida de los salvadoreños. Ocho de cada diez salvadoreños dicen que hemos desmejorado en el tema de inseguridad y es algo que también afecta a otro de los grandes ejes que son el empleo y el crecimiento económico. Si hay inseguridad, muchas empresas cierran por las extorsiones, se hace mucho más caro venir a invertir en este país por los costos de seguridad que tienen las empresas nacionales o extranjeras que deben establecerse en el país y debemos enfrentarlo de manera integral, debemos enfrentarlo de manera preventiva dándole un énfasis importantísimo a la prevención del delito, dando también las oportunidades de reinserción para todos aquellos que hayan sido partícipes de grupos delincuenciales y quieran receptarse a la vida nacional y hay que también atacarlo cumpliendo la ley, estando del lado de las víctimas, no del lado de los criminales. Me da la impresión de que los partidos políticos o algunos partidos políticos trazan grandes líneas, trazan grandes elementos de lo que van a hacer o cómo van a resolver los principales problemas del país, pero pocas veces puntualizan, pocas veces dicen cómo van a llegar a esa meta o cómo van a lograr ese objetivo o propósito que se plantean, por ejemplo, en el tema de seguridad pública. Bueno, eso debe ser el desarrollo del plan de gobierno o en nuestro caso el plan país que está desarrollando el doctor Norman Quijano. Yo creo que también es importante tomar en cuenta la trayectoria que tengan los candidatos, lo que han demostrado que han podido hacer a lo largo de su trayectoria como funcionarios públicos, empresarios, etc. El doctor Quijano, por ejemplo, en el tema de prevención de seguridad puede demostrar con mucho éxito lo que ha implementado en la alcaldía de San Salvador, cómo recuperando espacios perdidos, fomentando el deporte, la cultura, el orden, la limpieza, recuperando espacios perdidos, trabajando de la mano con la comunidad y las fuerzas de seguridad han podido resolver problemas y disminuir los índices delincuenciales en zonas que antes eran peligrosísimas como la Ivo, las Iberias, etc. Entonces creo que debemos de tomar lo bueno que han hecho a lo largo de sus trayectorias y poderlo implementar ya como presidente de la República. Fíjate que Ernesto decía algo muy relevante que yo creo que todos deberíamos considerar y es que no hay descubrimientos de aguas frías o de aguas azucaradas en esto, ya los salvadoreños conocemos cuáles son los principales problemas, de ahí la fuerte coincidencia entre los planes de un partido, los planes de otro partido. Quizás siento yo que el grado de credibilidad que puede tener uno u otro candidato es como el eje central dentro del cual la gente va a tomar su decisión, al final de cuentas. Yo no sé, Ernesto, si tú coincides en esto, que el grado de credibilidad, tú ya mencionabas un poco la trayectoria que han tenido los candidatos puede incidir o si por otro lado la gente va a esperar un poquito más de detalles de cómo se van a realizar estos planes para no solo trazar las grandes líneas, ¿verdad? Yo creo que ambas cosas son importantes, las propuestas que sean sustentables, que sean reales, que sean cumplibles y que no sean sacadas de la manga, inventadas o que no se digan cómo se van a cumplir y también la trayectoria. ¿Quién es capaz de cumplir? ¿Quién ya ha demostrado que puede cumplir? ¿Quién ha demostrado que es capaz de formar buenos equipos de trabajo alrededor de su persona? Y de liderar esos equipos de trabajo para la solución de problemas. Ambas cosas son importantísimas y es lo que debe evaluar la población. No solo las propuestas, no solo la propaganda que puedan hacer las diferentes campañas, sino también la trayectoria que tengan esos candidatos y quiénes han sido capaces o quiénes se rodean de un grupo de personas capaces de poder liderar las diferentes carteras del Estado en un eventual gobierno para poder sacar adelante al país. Me imagino yo que va a necesitar mucho consenso al final porque hay muchas fuerzas antagónicas, digo, es parte normal y natural de cualquier campaña política, pero después el que resulte electo presidente tendrá que hacer equipo con todas las demás fuerzas, incluso las que no han sido... Bueno, por lo menos tendrá que buscarlo, no sé si lo logre, ¿no? Porque muchas veces ya estando en el gobierno es un poco más complicado lograr los consensos con los partidos políticos. Yo creo que independientemente de quién resulte ganador en la próxima contienda electoral es algo que alguien que debe liderar los destinos del país con un presidente de la República debe buscar, debe dejar a un lado la confrontación, buscar el diálogo, armonizar los diferentes sectores y los diferentes poderes del Estado para todos empujar en el mismo camino para sacar adelante al país. Vamos a hacer una primera pausa comercial, vamos a incorporar cuando regresemos de ella a, por supuesto, Roberto Lorenzana que está con nosotros también, secretario de Comunicaciones del Partido Frente Farabundo Martí, ¿para qué? Para conocer también su punto de vista, su opinión, tal como lo está externando aquí Ernesto Mason con nosotros. Volvemos. ¡Gracias!